Se revela gran noticia, las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México informaron de la detención de uno de los sospechosos del caso del actor Octavio Ocaña. A continuación te diremos quién es. Siempre supimos quién había sido el culpable, nunca hubo que buscarlo. Ahora puede salir bajo fianza, yo no sé cuánto creen que vale la vida de Octavio. Han pasado casi 11 meses de la lamentable partida del actor Octavio Ocaña. Y hoy en día sigue habiendo más dudas que respuestas en torno a este particular caso. Pero ahora la historia ha dado un giro totalmente, pues las autoridades del Poder Judicial del Estado de México informaron este 22 de septiembre que ya se tiene identificado a uno de los presuntos responsables del caso del actor Octavio Ocaña, quien desafortunadamente perdió la vida en la carretera de Lechama-Lechería el pasado 29 de octubre del año 2021. Y de acuerdo al comunicado que dieron a conocer por parte del bufete de abogados de la Fundación Let's Pro, las autoridades presentarán en los juzgados orales de Barrientos a uno de los presuntos responsables de estos hechos. Ya que gracias a los peritajes privados que realizó la familia Ocaña y que entregó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se determinó que se encontraron los elementos suficientes para detener al exagente municipal de Cuautitlán, Leopoldo N. Sin embargo, una jueza determinó en la audiencia inicial que, de acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, Leopoldo N. podría continuar su proceso completamente en libertad, aunque con algunas restricciones. El señalado en caso de cumplírselo plasmado en esta audiencia deberá entonces portar un brazalete electrónico y acudir periódicamente al Centro Estatal de Medidas Cautelares, lo que le impediría entonces salir del país y hasta del Estado. Razón por la que la posible decisión de la jueza de liberar al único detenido por el caso causó una gran indignación en Augusto Pérez, padre del actor, quien en una entrevista con el periódico El Universal aseguró que haría un gran escándalo para evitar entonces que el presunto responsable de quitarle la vida a su hijo salga en libertad. Leopoldo N. ayer o en estos días tuvo su primera audiencia. De igual forma, su exnovia también estuvo condenando la probable liberación y llamó entonces a sus seguidores a movilizarse, donde se llevaría a cabo la audiencia del caso, con el fin de ejercer presión para evitar la liberación del presunto culpable. Yo creo que ni su vida alcanza para pagar lo que nos quitó, ¿no? Entonces… Recordemos que Octavio Ocaña, con tan solo 22 años, desafortunadamente perdió la vida el 19 de octubre del año 2021, precisamente en el municipio Cuautitlán, Iscali, por lesiones producidas por un artefacto de seguridad restringida. Cabe mencionarse que ya se llevó a cabo también una primera audiencia inicial de imputación y la Orden Deprivativa de Libertad, en la que una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México declaró de manera legal la detención del elemento policiaco, quien a partir de ese momento es considerado como un imputado por el hecho antes mencionado. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.